de las elecciones más polarizadas de la historia y donde la candidata demócrata continúa ventajando a su rival según la más reciente encuesta de CNN por cinco puntos en estados clave. Millones de floridanos están asegurando su voto temprano y hoy acudieron a las urnas. Más de 3,5 millones de votos han sido depositados ya y se espera que más de 46 millones de electores en todo el país voten antes del 8 de noviembre. El candidato a la vicepresidencia por el partido demócrata Tim Kaine se presentó hoy ante decenas de estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida para recordarles que su voto es muy importante. Mil gracias por todo su apoyo y mil gracias para todo su esfuerzo porque vamos a ganar. El señor Kaine está aquí porque la Florida es clave, si ganamos la Florida ganamos la presidencia. 34 de 37 estados ya están votando y el sistema computarizado está siendo sometido a gran escrutinio luego que agencias de inteligencia estadounidenses investigaron una presunta operación encubierta de Rusia para sabotear las elecciones. Haremos todo lo necesario para proteger nuestro sistema electoral y prevenir que los rusos lo socaven, dijo el portavoz de la Casa Blanca. La más reciente encuesta publicada por el sitio Real Clear Politics daban a Clinton y a Trump virtualmente empatados, aunque el magnate sigue rezagado en el voto femenino de acuerdo a algunos sondeos. Creo que esos sondeos respecto a las mujeres están equivocados, dijo Trump en un rally en Naples este fin de semana. Creo que estamos mejor entre las mujeres que entre los hombres, afirmó. En un acto de campaña hoy en New Hampshire, Clinton volvió a poner en duda la capacidad de Trump de gobernar. Ha demostrado al mundo lo que pudiera ser un jefe de estado que no está calificado para el puesto. No solo está mal, sino que es muy peligroso, manifestó Clinton. Bien, Clinton estará visitando Coconut Creek aquí en la Florida mañana. Su contrincante afirma que todo marcha bien a pesar de que su jefe de campaña ha dicho que están quedándose detrás en los números, el magnate hará un recorrido mañana en la sede de la brigada 2506 aquí en la pequeña Havana.